¡Buenos días a todos los Curseeders! Parce, quiero saber ustedes cómo han estado, cómo se han sentido, cómo han visto los videos. Ya estamos subiendo el contenido más pro, más edición, con alguno que otro chiste, con alguna que otra recomendación. Sí, todo el tiempo estamos ahí como produciéndonos y sobreproduciéndonos y mejorándonos y tomando en cuenta todo lo que hacemos, ¿cierto? Eso creo yo que es como lo que más intento mejorar y divulgar. Hoy, no sé, o sea, tengo como muchas sensaciones en el corazón, parce. Muchas emociones encontradas y es un poco difícil hablar porque a veces uno no sabe por qué camino irse para charlar. En el cine, y lo voy a citar porque el 2 de marzo voy a comenzar a hablar también de películas que tienen relación con alguna banda, con la historia, como para que uno se pueda contextualizar. Yo creo que hay pilares artísticos que al día de hoy son tenidos en cuenta de una forma diferente. Creo que hoy en día somos personas que consumimos y vemos y vivimos la información desde un punto de partida muy diferente al que vivimos cuando éramos adolescentes. Y es un punto de partida inimaginable para las personas que tienen menos de 20 años hoy en día. Y eso creo yo, parceros, que es una de las cosas más importantes a compartir. Muchos de nosotros que somos adultos estamos convencidísimos, ¿cierto? Bueno, digo, estamos por la empatía, pero no porque lo piensen. Muchas de las personas que hoy en día son adultas están convencidas que el mundo se detuvo por un instante y que las reglas del juego se han mantenido exactamente iguales al pasado. Esto no le va a gustar mucho a la vieja escuela y de verdad, discúlpenme, yo respeto y admiro mucha gente de la vieja escuela, pero no comparto muchas de las formas de ver y vivir las cosas hoy en día. Tengo muchos pensamientos que deberían ser conservadores, radicales y todo el rollo, pero no comulgo ese tipo de pensamientos porque soy consciente que a 2024 esas cosas ultra radicales, esas formas de ver y entender el mundo de una manera tan de blancos y negros es muy, muy equivocada desde mi perspectiva. Y eso no quiere decir que yo tenga la razón. Siento yo que al día de hoy hay muchas personas en la vieja escuela que nos quedamos pensando que el mundo debe moverse de X o de Y manera. Que las cosas cuando yo era adolescente funcionaban de tal forma y deben mantenerse así. Y esto es muy, muy duro, parce, muy, muy duro porque entender que la tecnología hoy en día, que la forma de consumir, de la forma de interactuar, que la forma de relacionarse, llámelo como quiera, pero es la acción de relacionarme con algo externo, sea música, sea cine, sea serie, sea literatura, sea lo que sea. Esto ya cambió. Yo soy, por ejemplo, vamos a hablar de algo específico, vamos a hablar de la música en físico. Desde mi concepto es bellísimo. Me encanta tener un CD, abrirlo, verlo, ponerlo en el equipo de sonido. Pero partamos del hecho que muchos metaleros, sí, muchísimos, no tienen un equipo de sonido, no tienen un elemento para reproducir CDs, cassettes o vinilos. No lo tienen. Entonces tienen a la mano YouTube, Spotify, SoundCloud, Deezer, Apple Music, no sé. Muchas de estas tecnologías. Y hay una gran cantidad de personas que estamos, que estamos abogando y diciendo parce, consuma CDs, parce, consuma CDs, parce, consuma CDs, parce, compre vinilos, parce, compre tapes, las cintas. Y está bien, está perfecto. No es algo que debería morir, es como el ritual de antaño del metal. Pero también debemos ser conscientes que hoy en día, pues lastimosamente para nosotros, los pelados hoy en día no tienen ni idea qué es eso. Mi hijo tiene 10 años y mi hijo sabe eso, pues porque yo tengo un equipo de sonido que compré y lo puse y lo pongo y le pongo música. Y él dice, ay, eso cómo funciona, papi. Sí, le pongo un cassette y dice, uy, la música está ahí metida. Y yo, sí, y es tan asombroso para él. Pero igual él dice, uff, pero igual no puedo llevármelo para el colegio. Igual no me lo puedo llevar para la escuela. Y yo le decía, sí, yo me lo llevaba para la escuela porque tenía un Walmart o tenía un Disney. No me puedo llevar un vinilo. Sí, y él me decía, pero igual es muy incómodo, papi. Tengo que llevar muchas cosas en la maleta como para llevarme un Wallman, llevarme un Disney y llevarme los CDs y lo que quiero escuchar a lo largo del día. Y yo le decía, sí, papi, te entiendo. Pero pues en ese momento para nosotros, para mí, para mí, para mí, era algo muy delicioso, muy de gusto. No lo veía como una carga. Lo veía como un placer llenar mi maleta en un bolsillo con cinco CDs, diez CDs. Una maleta llena de bolsitas de CD que me los rayaba y las odiaba. Era algo normal, ¿sí? No estaba así como tan complejo, ¿cierto? Digamos, yo nunca lo vi así. Pero tampoco pudo coger y juzgar a los pelados y decirles que ustedes son unos flojos, tre, traca, tre, doble, jifueletales, porque es que ustedes no vieron cuando yo era adolescente. Uy, parce, no hay nada más maluco que de verdad uno salir a decir ese tipo de cosas. Y lo digo porque en algún punto yo fui así, me comporté así, viví esa situación. De decirle a alguien, es que si no tienes música en físico, eres una caspa. Y sí, es verdad. Yo soy muy partidario de que la música en físico debería ser algo parte de ser metalero, ¿cierto? Pero no debería ser el deber ser como la obligación. Debería verse como un gusto, como un placer de disfrutar de eso. Pero el problema es cuando ya hay personas que quieren verlo como una obligación. Como si no lo tienes, no lo eres. Y eso es algo que está mamando mucho a la gente hoy en día. Hay muchos pelados de verdad que le escriben a uno, parce, a mí no me parece sano eso, weón, no. Yo no quiero que alguien me esté diciendo cómo tengo que ser, cómo tengo que estar, cómo tengo que pensar, cómo tengo que actuar. Y hasta cierto punto se lo entiendo, pero hasta otro cierto punto también le digo, parce, hace mucho tiempo que nosotros tenemos voluntad y voz propia en cualquier cosa que usted se imagine. Pero no voy a ahondar en eso, eso ya sería hablar de otros temas. Lo que sí quiero decirles es que el metal de alguna u otra manera se ha canibalizado a sí mismo a un nivel tal que hoy en día las únicas cosas virales del metal son la ridiculez, el chisme y cosas que no tienen nada que ver con la música misma. La música ya no es viral y menos el metal. Y bueno, estoy hablando netamente del metal. La música sí es viral en otros géneros, en otras cosas, en bailes, en sonidos, tendencia. Pero el metal por sí mismo, para nosotros mismos, hablando de metaleros, para metaleros, no para el resto de la gente, sino para nosotros mismos los metaleros, el metal ya no es una tendencia para nosotros. Ahorita, si ustedes observan las redes sociales, porque este fin de semana hice el ejercicio de ver los perfiles de la gente y realmente estamos consumidos en un viaje de memes, en un viaje de chistes, en un viaje de comentarios. Si ustedes miran, digamos, las redes sociales, voy a citar a una persona, no, no voy a citar a nadie, ustedes sabrán quién de pronto son esos personajes. Pero hay muchos personajes en internet que todo el tiempo están haciendo chistes y burlas de cualquier cosa que a ellos no les parezca. Normal, humor negro, yo no tomo como un chiste, como humor negro. Se han burlado de mí, se han burlado de mi trabajo, pero pues normal, así funciona el internet. Se han burlado de bandas de muchos años, se han burlado de bandas nuevas, se han burlado de todo. Y ese tipo de cosas tienen 100, 200, 300 reacciones. Y he visto manes así también que cogen y dicen, voy a hacer un concierto, voy a lanzar un CD, voy a lanzar algo en plataformas. Y tienen 10, 5, 6 reacciones. Entonces yo digo, bueno, ¿será que de verdad hay un problema en qué? En la forma en la que se divulga la música, en la imagen que se ha creado alrededor de la escena del metal. Yo no veo pelados, hoy en día no veo chinos jóvenes de menos de 20 años interactuando en redes con el metal desde la música. Los veo interactuando desde el chiste, desde la mofa, desde la necesidad de atención. Y tampoco los puedo juzgar porque estamos en la época en que todos necesitamos atención. Nos han diseñado el cerebro y el pensamiento de esa manera en la que usted, yo y absolutamente todos necesitamos atención. Y decir hoy en día, es que ustedes son necesitados de atención, pendejo, perdedor. Parse, estamos en el mundo en el que todos tenemos que sumergirnos al internet para poder divulgar una idea, para poder vender un producto, para poder interactuar con otras personas, para poder ligar, para poder conseguir una chica pareja, para poder hacer muchas cosas. Nos sumergieron en el internet. Ya estamos allá metidos, ya no tenemos vuelta, ni salida, ni nada por el estilo. Entonces, creo yo que nos estamos dando mucho pata, mucho puño y nos estamos canibalizando, nos estamos consumiendo. Estamos sacando los últimos vestigios de algo que fue glorioso, de algo que fue representativo para todos nosotros. Y no está malo, pues así es el ciclo de la vida en absolutamente todo. Así como en un tiempo somos jóvenes y fuertes y tenemos la voluntad del físico y la energía de consumir el mundo y de hacer lo que sea, también llegan momentos en los que estamos cansados y necesitamos respirar y necesitamos estar tranquilos. Es lo normal, son los ciclos de la vida. Pero también hay formas en las cuales uno puede de alguna manera sobresalir, decirle al mundo aquí estoy, esto soy, para dónde voy. Tampoco está mal, ¿no? También está bien. Es como el que estamos, yo creo que estamos como en un tiempo de propuestas. Estamos en unos tiempos de cambio brutales. En donde usted y yo tenemos que sí o sí evolucionar y mirar cómo nos vamos a enrolar con las nuevas tecnologías, con los nuevos pensamientos, las nuevas posturas. El nuevo mundo, estamos viviendo el puto nuevo mundo. Y aún así queremos vivir en la nostalgia, pues yo creo que es tiempo de resignificar las cosas del pasado y traerlas al presente. Y esas son propuestas que yo tengo y propuestas que yo estoy haciendo todo el tiempo a través de estos envíos. Porque creo yo que ya es tiempo de entender que el tiempo pasado es pasado y que las nuevas tecnologías nos deben ayudar a nosotros. Y no me refiero a las IA, porque ahorita no falta el que me diga, sea que están sugiriendo que hagamos música con IA o sea que están sugiriendo que hagamos arte con IA. Yo no me refiero a eso. No sean limitados, parceros, ¿qué opinan de esa manera? Me refiero a que estamos en un punto de la historia en donde podemos tener un home studio lo suficientemente bueno para sacar una canción de muy buena calidad. Estamos en la época en la que podemos tener fotografías y personas que hacen imagen y video y cosas muy buenas con la tecnología que existe. Entonces aprendamos a usar todo eso. No olvidemos nuestro pasado, claro. Yo seguiré comprando CD, seguiré comprando vinilos, lo seguiré coleccionando porque sí siento una magia y tengo una conexión directa con él, con él, la compra de físico. Pero si llega un momento en la historia en la que un pelado ya no siente esa conexión, yo se la voy a mostrar y le voy a decir, mire, esto funciona de esta manera. Si hay match, si hay conexión, si hay un encuentro ahí, genial. Si no, pues no. Yo no puedo hacer nada o mirarlo mal porque él no vivió ni mi mundo ni nada por el estilo. Creo que es tiempo de que evolucionemos. Creo que es tiempo de que el metal salga adelante también. Porque si el metal no se ancla, no decía el profesor Alejandro Clown, el profe del metal, si el metal, es que se me va la maldita palabra en este momento. Pero es como, él lo describía como consolida. Si el metal no se consolida, va a desaparecer. Y eso sí sería triste para mí, que la música que amo desaparezca. Creo que el metal ha abierto muchas mentes, ha abierto muchos ojos, ha abierto muchas cosas en las personas. También ha hecho cosas muy malas, obviamente, entonces todo depende de la interpretación de cada quien. Pero han ocurrido cosas bacanas. Pero ahora los dejo, el metal debe prevalecer. Pero va a prevalecer. Solamente es cuestión de organización. Yo soy un metalero, soy First Metal. Hasta la próxima.